¿Qué pasa con Borja López? ¿Qué pasa con Borja López? En los meses que están por venir es las elecciones de Estados Unidos, ya que ustedes se centran en este fondo en concreto en fusiones y adquisiciones, ¿están posicionando su cartera de alguna forma a colación de este evento que tenemos recientemente? Es interesante, invertir en fusiones y adquisiciones está bastante descorrelacionado de lo que son los picos de volatilidad. Preguntabas por el Brexit, es decir, al final hay que entender que cuando una empresa como LinkedIn o en su día Yastel, por poner un ejemplo más cercano, va a ser comprada y un precio anunciado, la compañía se vuelve muy inelástica a lo que es el mercado, es decir, su único objetivo es que dentro de dos o tres meses la operación se lleve a cabo, se cierre el acuerdo, con lo cual lo que haga la bolsa por el camino no tiene tanta correlación como vemos en otras estrategias. En el Brexit, por ejemplo, si nosotros estamos desde Capital Estate y representamos un fondo de inversión que se llama Game Comerger Arbitrash, que es un enfoque conservador dentro de lo que son fusiones y adquisiciones. Si eliminas el concepto divisa, con lo cual la libra no te hace daño y te aseguras que las operaciones británicas sean operaciones, digamos, estratégicas, a todo el mundo le suena que AVE InBeb, que es una de las grandes cerveceras mundiales, está comprando o intentando comprar SAP Miller, que es una empresa que cotiza en el Reino Unido, una operación estratégica no se deja influenciar por lo que vaya a pasar en el Brexit o en una divisa, porque es una operación que probablemente sea a 30 o 40 años vista. En Estados Unidos, no importa quién gobierne dentro de unos meses, va a seguir habiendo mucha operación corporativa, sobre todo en ese nicho de compañía mediana y pequeña americana, que es donde tenemos muchísima actividad, donde el fondo de GAMCO tiene un 70% de la cartera. A lo mejor un candidato puede ser más proteccionista que otro, eso puede tener influencias a lo mejor en las operaciones internacionales. Menos actores chinos o europeos intentando comprar en Estados Unidos, como estamos viendo actualmente. Entrando de lleno en esta filosofía de inversión, de aprovecharse de movimientos de fusiones o adquisiciones corporativas, ¿dónde están viendo las oportunidades o las principales oportunidades en los últimos tiempos? Depende mucho del enfoque de cómo gestionas un fondo de fusiones y adquisiciones. La gente de GAMCO elimina el concepto especulativo, es decir, solo se invierte en operaciones ya anunciadas y cuando una operación se anuncia, se analiza si quieres entrar o no. Eso realmente hace que tú no elijas un mercado, un sector donde quieres estar presente. Tú analizas ahora mismo una paleta enorme de operaciones disponibles y en función de la valoración, el riesgo regulatorio, temas de financiación, si es una operación que tiene apalancamiento, es decir, se tienen que dar una serie de condiciones para que tú decidas, creo que esto sale adelante, que realmente es tu único riesgo. Es decir, el objetivo ahora mismo de todos los accionistas de LinkedIn es que realmente Microsoft la compre dentro de uno o dos meses al precio acordado. Eso significa que hay oportunidades de inversión en mercados revueltos, porque cuando anuncian que LinkedIn va a ser comprada, pega una subida enorme en bolsa. No estamos hablando de esa estrategia aquí, aquí entramos cuando ya está anunciada esa compra para capturar esa prima o ese spread con el que va a cotizar la compañía durante unos meses. También quería preguntarle si en España han visto algún tipo de oportunidad dentro de este campo. Hombre, al tratarse de un fondo de inversión global, operaciones como por ejemplo la de Gamesa con Siemens está encima de la mesa estudiándose, en su día Yastel también fue una operación que entra en juego. Hemos leído últimamente que España está ganando posiciones en un hipotético ranking de fusiones y adquisiciones. Es un mercado que está con una actividad brutal. Creo que el primer cuatrimestre del año han sido 914.000 millones de dólares a nivel global. Y aunque no estamos al ritmo de 2015, que fue un poco el máximo número de operaciones, está creciendo mucho después de un arranque de año donde la gente estaba un poco más escéptica a ver qué pasaba con el mercado. Ha comentado que el proceso es beneficiarse de esa prima, no entran con el rumor si no entran ya para beneficiarse de esa prima, pero ¿cuál es la filosofía general para seleccionar las compañías en las que ustedes toman posiciones? Eso depende del enfoque que le quieras dar. Es decir, un fondo conservador como el GAM Comerger Arbitrash intenta siempre entender cuánto puede perder con cada posición que toma. Porque al final, si la fusión, y sigo con el ejemplo de LinkedIn con Microsoft, no sale adelante, LinkedIn sufrirá en bolsa. Entonces, tu filosofía es primero entrar en operaciones que crees que salen adelante. Y eso no solo es una pantalla de Bloomberg, eso implica abogados, expertos en impuestos, es decir, no es una decisión que solo se tome desde un punto de vista financiero. A partir de ahí quieres tener una cartera diversificada, es decir, tener 50, 60 operaciones distintas, siempre se va a caer alguna, de media un 3% de operaciones anunciadas en Estados Unidos se caen. También tienes que intentar minimizar el daño. Y, por supuesto, en este caso que nos ocupa, en este fondo, no apalancarse, porque no por querer obtener más rentabilidad, si presentas una estrategia conservadora, apalancamiento y concentración son conceptos que intentan quedar fuera. ¿Y en estos momentos cómo es la diversificación de su cartera? ¿Invierten por sectores o por regiones? El 70% más o menos de las operaciones son americanas a día de hoy. Hablamos de la compañía que va a ser comprada. Es decir, aunque haya una compañía como Bayer que intenta comprar Monsanto, una compañía americana, hablamos de esa compañía americana, que es lo que realmente incorporamos a cartera, ¿no? Porque es esa compañía la que está a una distancia y hay un spread que capturar. El 70% sería operación americana, con un enfoque de mediana y pequeña compañía, donde esta gestora, Gabelli, tiene un conocimiento enorme, después de 40 años gestionando en Estados Unidos con enfoque value, pero Europa va tomando protagonismo porque sobre todo estamos viendo que hay mucha más operación internacional que hace unos años. Asiáticos intentando comprar compañías en mercados desarrollados o incluso europeos comprando compañías americanas. Entonces, a nivel sectorial, por terminar de contestarte, el sector pharma ha sido un poco como el ojo del huracán en los últimos meses. Ha habido medidas proteccionistas en Estados Unidos, bastante polémica fiscal, si me permites. Una compañía quiere dejar de tributar en Estados Unidos para tributar en Irlanda y eso a las arcas públicas implica un impacto importante. Una vez más, si tienes poca presencia en sectores que ves más arriesgados por un tema, en este caso, de regulación, intentarás tener muy diversificado sector agroalimentario, químico, automoción. Es decir, al final las oportunidades te las brindan las compañías. Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta visión dentro del marco de fusiones y adquisiciones que efectivamente, como dice, capean la volatilidad. Es una estrategia distinta, alternativa y hoy en día eso es algo que el inversor demanda. Poco riesgo y descorrelación. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme a Estrategias de Inversión. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com